Nos vemos en la obligación de poder nosotros contribuir un poco con esta situación. Entonces estamos los días jueves del mes de abril. Esperemos que podamos hacerlos los de mayo si esta pandemia, esta cuarentena se extiende. Vamos a estar todos los jueves dándoles alimentos a la gente que más lo necesita. Alimentos 100% higiénicos con todas las normas de salud que requieren y sobre todo alimentos dignos. Sí, alimentos que los nutran a la gente y que puedan comer. ¿De qué horas a qué horas van a estar y cuántos alimentos están entregando? Estamos entregando aproximadamente 150 platillos por jueves. Estamos a partir de la una y media de la tarde a las dos y media. Y vamos a estar aquí esperándolos a quien guste, quien guste venir por su platillo. Y aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.